¡Hola! ¿Qué tal amigos del Perú? Bueno, me presento, para los que no me conocen, soy Javich, bueno, Javier Saavedra, más conocido como Javich en Internacional. Mi rubro de trabajo en estos últimos años me he dedicado al mundo de la animación del mundo extremo de motocross, freestyle, todo lo que concierne el mundo extremo del motocross. Y obviamente es una experiencia muy linda, muy hermosa. Pero también siempre me he estado ligado al mundo de los cosméticos, a la venta de los cosméticos, de perfumes, de fragancias. En este caso, la empresa que siempre he representado se llama Oriflame. ¿Qué es Oriflame? Oriflame es una marca, es una empresa dedicada a la venta de cosméticos. En este caso, ahora Oriflame ha pedido el permiso respectivo al gobierno, porque ustedes saben que el gobierno solamente da permiso a las empresas y a las personas que venden, que venden productos de primera necesidad y productos de limpieza. En este caso, Oriflame también se dedica a ello. Oriflame también tiene una línea de aseo personal, tiene una línea de limpieza, gel, jabón, shampoo, pasta dental. Desde esa línea, Oriflame sigue dando la oportunidad a muchas personas, como a mí, como a ti también. Bien, en este caso, ahora vamos a hacer un unboxing de los productos del catálogo que se denomina Yo me quedo en casa. En este catálogo te va a llegar, te puede llegar, por decir, te puede llegar los productos de aseo personal, como jabón, como shampoo, como desodorante y otras cositas más que tú puedes necesitar en este tiempo de cuarentena. Como ves, es una gran oportunidad, no solamente las cosas que se ponen difíciles, pero en las situaciones difíciles, en los momentos más difíciles, en los momentos más caóticos de la situación económica, también pueden surgir negocios muy rentables que nos pueden servir para sustentarnos en la vida, en esta situación difícil que estamos pasando. Bueno, por eso, quiero presentarte este unboxing de Oriflame. Si te interesa, te puedes comunicar conmigo al 976-819045. Así que, sin más preámbulos, vamos a ver qué es lo que nos ha llegado en este catálogo virtual. Yo me quedo en casa. Por si acaso, antes de comenzar esto, tenemos los catálogos presenciales. Pueden ver, miren ustedes. Rapidito, no los quiero cansar, vamos con el unboxing de esta caja que me acaba de llegar del catálogo número 7. Yo me quedo en casa. ¿Qué hemos pedido? Quiero que ustedes mismos lo ven. ¡Yeah! Vamos a proceder a abrir la cajita. Esta es una cajita, miren ustedes, así llega. Vamos a proceder a abrir la cajita. Bien amigos, ya hemos visto los productos que nos ha llegado del catálogo virtual Quédate en Casa. Pueden ver acá, acá tenemos ya el gel, el gel corporal, el esfoliante. Esto es un gel con esfoliante para el rostro. ¿Ya? Esto también es un gel, pero no es esfoliante, no tiene esfoliante. Solamente es un simple gel para el rostro, para que te laves la carita. Tenemos la mascarilla. Un tónico, un tónico para el rostro. Ya, interesante, muy interesante. Este es el jabón también para que te laves tu rostro. Muy bien. Y acá también hemos hecho pedir desodorante. Y acá están los diferentes, las cremas dentales de diferentes sabores y colores para adultos y también para los bebés. Bien, y finalmente esto de acá también hemos hecho pedir. Este es un acondicionador para el cabello. Todos estos productos, cuando formas parte de la familia Oriclen, todito te llega a tu casa. ¿Cómo me puedes comprar? No hay problema. Te contactas conmigo, yo te puedo hacer la venta, te puedo vender y te dejo con el 25% de descuento. Esto obviamente va a llegar a los lugares que hemos mencionado por el momento, porque estamos pasando esos momentos de cuarentena. Y si quieres hacer el negocio, igual también te ayudo a poder formalizar y armar tu negocio, que para eso estamos. Es difícil, siempre de los momentos difíciles que estamos pasando, siempre hay oportunidades. Siempre hay un plan B, hay un plan C, hay un plan D, etc. Amigos, espero que les haya gustado este unboxing, esta pequeña información que te estamos brindando con mucho cariño para todos ustedes. Yo soy Javier Saavedra, más conocido como Javich el Internacional. Así que, ¡sorte!